¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato aquí al Resident Evil 4 Este... ¿Si me escucho bien? Me gustaría saber si me estoy escuchando bien Vamos a hacer nada más la prueba Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar No sé si esto es porque no agarra en mi celular No sé si esto es porque no agarra en mi celular Ok, se escucha bien ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir un rato al Resident Evil 4 Este... La vez pasada que estuvimos en vivo No terminamos... O sea, terminamos sorpresivamente el... Hollow Knight Era algo que no me esperaba realmente Pero pues ahorita que ya lo acabamos Pues lo que vamos a hacer es seguir acá con el Resident Evil No recuerdo exactamente dónde me quedé Ah... Ya tiene un rato que jugamos a este juego Así que... Creo que sí está yendo relativamente bien No veo tantas... Las... Ok, vamos a bajar por aquí Creo Juraría que ya estoy cerca de llegar a la parte donde... Donde debo llegar Vamos a ver si puedo... No, no, no se le puede bajar más la calidad de la que ya la tiene Bueno, tendremos que acostumbrarnos un poco a esto Este... Como dije realmente me gustaría cambiar algunas cositas Pero pues de momento tristemente no... No se puede Creo que aquí ya había subido Así que esperemos que vaya relativamente bien Ahorita estoy tratando de no... De gastar la menos cantidad de megas posibles Para que no se trabe esto Y poder seguir avanzando en esto con ustedes Saben, o sea... Ya... Realmente falta poco para que la situación cambie Y que ya pueda seguir haciendo... Streams con la... Con la calidad y... Este... Frecuencia con la que lo solía hacer De momento pues... Las circunstancias no me lo permiten Pero... Realmente como dije Falta... Falta poco, falta poco Creo que ya tengo esto, ¿no? Sí Esto creo que no lo había hecho Ah, no, sí Estamos sin salida ya Pues vamos Comón Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Bajemos Bueno, subamos Bueno chicos Les agradezco haber estado por acá Obviamente vamos a seguir un poquito más Vamos a seguir con esto bastante rato más Este... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo ahorita me encuentro bien Este... Ya deseando ya regresar para Para mi ranchito Pues... Hasta cierto punto igual feliz Porque pues estoy teniendo esta oportunidad de nuevo De poder volver a hacer esto Que es algo que yo disfruto mucho hacer Este... Volver a hacer streams Ya hacía rato que no Que no tenía el gusto También nos vamos a ver probablemente mañana Mañana probablemente nos acabamos el insight Y... Como dije hay varios juegos que quiero empezar a hacer Este... Hay varios juegos que ya tengo descargados Que tengo bastante interés de hacer Las partidas Pero pues... Por X o Y No se ha podido Ahí está Ahí se activa este güey Y ahí llegan estos pendejos O sea que Realmente si Leon simplemente fuera como que más avispado Y sería como de que Nado Es... Siento que también se ahorrarían muchos pedos Vamos a ver a cuántos pelotudos puedo matar de antes Uno Dos Tres Hola Cuatro Y creo que ya Ok Agarramos nuestra pistolita Empieza a rezar Pero no me hace ningún rezo Hola Muere 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 Y si De hecho Se murió Se murió Guau Aguantaron Dame tus armas Dame tus armas Adiós Adiós Listo O sea Todavía me falta gente por matar Obviamente Pero pues A mí me dijeron que si matas al jefe Ya ganaste Yo claramente Llámate al jefe Yo claramente llámate al jefe Coge 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 Mueve Mueve Hola Está cerrado ¿Qué se abrieron las dos? No, ¿verdad? Uy Hola Adiós Adiós Ya, quédense en el piso ¿Ves? O sea, se pararon para morir O sea O sea, ¿para eso querías todo eso? ¿Para decepcionar a tus padres? Dale Adiós Adiós Uy Uy Se buggean los controles Muérense Buérense ¡Boo! No es justo No me diste nada Ok Vamos hasta arriba ¡Dame! Subimos esta Sube Uy Uy Patada Patada ninja Cuchillo Cuchillo ¿Ya? ¿Falta alguien? ¿No? Ok 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 Descubrimos esto Y libremos este espacio ¡Vámonos! Ahí, en serio Ya, mamá Vámonos Sí Sí Quiero matar Sí, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya soy libre? Ok Pistola en la mano Vámonos Y ¡A la verga! Güey 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 ¡Aja! ¡Uf! A la puta primera ¿Para qué? No, 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 no ¡No vapes! se lo llevo la masacuata osea es que esto te lo hice bien osea sal ahorita volvemos a hacer esta madre salta ahhh sube uff concha tu madre uff ok 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 ya pasamos lo feo me alegro que hayas reunido con nosotros señor scott kennedy ay otra vez tu el sagrado ritual esta a punto de comenzar y esa torre togan a una chica un poder sin igual venir a nosotros y sera una mas de los nuestros esto no es ningún ritual es terrorismo la palabra de moda esos dias es verdad no es terrorismo si das en damelos blancos sabes no se preocupe tenemos un ritual para usted que te pasa que te pasa que te pasa osea es que lo que va a hacer que como yo de morira en mi mano ah carajo ok recuerdo esta parte Recuerdo esta parte mi manita mi hermosa manita ¿Por qué me acuerdo de estar a la voz de... De este, de... Aquí ya no pasa nada, ¿no? ¿Aquí hay algo más? ¿Hay un tesoro más que me falte? Sí. Ok. Ah... ¿Vengo para apuntarle a alguien? Sí. Hola. Adiós. Hola. Adiós. Ah, ¿ya no está? Ah, no sé, ahí está. Adiós. ¡Ya! Ok. Camino libre. Por aquí también puedo subir, ¿no? ¡Uy! ¡Au! ¡Tira, hierba! Sí, sí quiero. Y si... ¡Ey! ¿Qué onda? 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 Ah, ok, ok, ok. Sí tengo, sí tengo, sí tengo. ¡Va a casa! De noche, buen cita. ¡Uf! Por cierto, chocolatero, la... ¡Ah, la mierda! ¡Hermoso! ¡Te amo! Este, pregunta... ¿Allá en Estados Unidos tienen las nochebuenas? O sea, ¿llegan las nochebuenas? They see me rolling, they hate it. Espera, ¿cómo? Bueno, menos funcionó con uno. Concha tú. No. ¡Aww! Ahora tenemos esas y tenemos unas tecates. Vamos a abrir para jugar. Por rato. Hay cosas que... Que sí sería chido hacer en vivo más, pero pues por la calidad del internet no puedo. Por ejemplo, la partida de Gartic hubiera estado chingón hacerla en vivo. ¡Hola! ¡Adiós! Pero, pues ahorita la idea es, este... Jugar un rato. Estar un rato acá y... Y pues ya... Se supone que la idea es terminar el estrés muerto que matemos al pendejo de Salazar. Ese es el plan, al menos. O sea, cosas que lo entienden de Leon, salta un edificio, pero no puede saltar a este espacio. En fin, la hipotenusa. Es... 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 No, estoy perdido. Ah, ya vi. Es aquí. Una. Sube. Una. Sube. ¡Suscríbete al canal! ¡A tu hermana, dije! ¡A la verga! ¿Están cantando la kumbala kumbala? Escuché, escuché, kumbala 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 ¡A la verga! ¡Casi me coma ella! ¡Conche su madre! ¡Kumbala, kumbala, kumbaya! ¡Kumbala, kumbala, kumbaya! ¡Kumbala, kumbala, kumbaya! ¡Kimbala, kumbala, kumbala! ¡Suscríbete al canal! ¡Es yourse! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh, oh! ¡Valió! ¡Valió, verga! ¡Valió, verga! Me van a comer la cabeza. Y no de la forma rica. Ahí está. ¡Oye, no! ¡Ya! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Déjame ir! ¡Ya paró esto! ¡Ya paró esto! ¡Déjame ir! ¡No! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, pues empezamos de puta madre, ¿no? Vamos a matar a estos cochasomadores primero. ¿Dónde están? Mira, ahí hay uno. ¿Ya? O sea, lo sigo escuchando, pero... ¡Muere! Ok, vamos, Comón. Vamos todos allá. Aquí está el concha, su madre. Mejor muetete, compadre. ¿Qué es eso? Hola. Aguantar muchos balazos al pecho, ¿eh? ¿Ladraste? O sea, tu mamá siempre dijo que eras una pera, pero nunca pensé que tanto. Hola. Adiós. Adiós. Tómeme, pero los huevos, hijo de tu madre. No, no, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Ay, la verga Es que no tengo bomba flash Ya ¿Qué cosa? Me mató al mismo tiempo que yo lo maté What the fuck, no ¿Dónde está el coche a Sumare? ¿Dónde está el coche a Sumare? Ah, podría usar la Striker cuando se me junte ¿Dónde está el coche a Sumare? ¿Dónde está el coche a Sumare? Oh Oh Oh... Adios! Deja de ladrar wey, es raro! Hola... Adios... Ok, una vez hace eso Listo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda Shari? ¿Cómo estás? ¿Ya? ¿No? Déjenme en paz Sí Tú ya muérete Uf Ahora recuerdo Que por aquí Agotada pero bien ¿Y eso? ¿Qué tiene Shari? ¿Y eso? ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué hiciste hoy? Cuenta, cuenta, cuenta Recuerdo que una vez llegaba acá arriba Podía ir hacia el otro lado Para Conseguir el último tesoro que me falta aquí Después nos vamos a enfrentar al jefe de acá Y ya con eso terminaremos el stream De hecho tengo pensado hacer un Un block Ahora sí block, block, block Este, dentro de Block, 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 block Por supuesto ¿Cuándo vayamos de paso? Tareas, cuadros, cuadros Pensando en los stickers Lo que tengo que vender para el día del evento Y llorando internamente Pues chamba, chamba Al final y al cabo ya sabemos Cómo funciona este puto mundo capitalista Pero no nos quejamos Porque sabemos que si fuera comunista sería peor Vamos a recargarnos Podrías pasarte por enfrente Acá está conmigo Andy Este Pues vamos a enfrentar al último jefe No O sea, enfrentamos al último jefe Y Pues Los que ya se quieren apuntar Un ratito Vamos a estar jugando Fuera de stream Bueno, no sé si Shari lo va a transmitir Este Vamos a estar jugando un ratito Gartip Pound Pero la idea es de que sea fuera de Bienvenido Tengo algunas cosas raras en ventas En ventas En ventas Tengo cosas bien raras, cabrón ¿Qué estoy vendiendo? Vendo A tu Puntamadre Este Un rastalete El Ojito El Ojito Rojo El Ojito Verde Saben, debí ponerle todo de jalón ¿Eso es un viejo stranger? ¿Eso es un viejo stranger? Gracias Listo Y Vamos a Comprar Qué lástima que no puedo comprar balas No, no, no Tampoco el punto es humillarlo O sea, sí, pero hay que ganarle bien Pues de todos modos no tengo balas Ah, no, sí tengo Mejoramos la potencia del rifle Dice Shari que Hola Dice Andy que Hola No, Rocket, no No, dije que no lo iba a hacer No lo iba a hacer No lo voy a Lo voy a hacer a la legal Biche puto no te alcanza Traducción Vamos a guardar Y enfrentemos al jefe de este juego Enfrentemos al Lord Farquaad de Pacotilla Esta es la pornografía del mundo Zombie No, acaba de irse Y yo me acabo de venir Pero todo lo ha terminado Se ha marchado a la isla con mis hombres ¿No ves como la dejaron bien desflorada? Sí, Gartic Ahorita vamos a jugar Pero no No tengo pensado transmitirlo Creo que es el momento De presentar mis respetos Ante Impresionante Voluntad de Hierro Señor Kennedy Bienvenido A la fiesta Del tentacle Sí, sí, sí Más adentro Sí, más personas Por favor Yo no firmé para Yo no firmé para esto Sí Fico suave Ah, la madre Gerson Gracias Ah, me mató Bits Hey, Genshi ¿Cómo estás? Empieza la pelea De jefe Misilast Y bueno chicos Se fue el stream De hecho fue chistoso Porque sí se hiciste Porque terminé el capítulo Mónsteros Supongo que después de esto habrá menos furros De los cuales preocupo ¿Cómo quieres que te sufra Justo como Ashley? No, me gustan Los que ven Hentai Sí, de pedo No me vas a hacer nada Es que esa madre Te mata de un golpe ¿Eh? Pues me gusta el tentacle O sea, por algo Le metieron los tentáculos Por él Oye Oye Necesito darle En el ojo Abajo Abajo Es que ese ataque Te mata de una Au 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 Oye Sería chido Darle un disparo Conta con la Min Tower En el ojo Pero Creo que me sería más útil El hecho de Este ¿Sabes? Igual deberías hacerme de esta ¿No? Más que nada Para allí ir más tranquilo Y tengo la granada Y tengo la granada de luz Ya, tengo todo lo que quería Ya puedo pelear libremente Ah, te tiró dinero Chocolatero, cariño Culo si no Estaría bueno Estaría bueno Sería cagado Pero sería hasta el jefe final Au Ok, aguanta Que tengo suficiente Para recuperarme Bastante vida Uy Chichi 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 Hoy Hoy Que se mata Ese ataque te mata Duna O sea, tengo muy buenos reflejos para los controles, pero tengo pésima jugutería. O sea, es que este jefe es completamente ridículo. O sea, sinceramente, este jefe es completamente ridículo. Siento que el jefe de... Uy, el Undertaker es todavía más complicado. Este simplemente es saberte bien los patrones. O sea, amor, tu... Ah, tu lab no tiene... No traes tu lab, ¿verdad? Ah, bueno, no importa. Se puede hacer en el celular también. Sí, pero no pasa nada. Se puede jugar también en el celular. Y si no, yo te presto mi compu. Yo juego en el celular. Dale, muérete. Uh, ahí está. Debería cargar de una vez esta, ¿no? O sea, para darle más duro. Uy, tienditos. Después de mucho tiempo ya estoy aquí. Sí, pues de hecho igual, este es mi primer stream después de un mes. Creo que estuve fuera. Yo. Oye, ya, ¿no? Eh, no. Dice de que... Ese milagro que está por acá de nuevo. Porque también anda Shari. ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¡Ya, por favor! ¡Suscríbete! ¡Ah, carajo! ¡Pues dos dientes! Pues es que cuando hace eso no me puedo hacer otra cosa más que bajarme. ¿Por qué? Porque si no me mató de un mortisco y estoy muerto. ¡No! ¿Me traes una cervecita, Mark? Ok, vámonos De hecho, no sé por qué simplemente no estoy Au No Ya te dije que no me gusta el tentacle ¿Por qué no lo vuelvo a la vez? Puedo ir a la madre allá de ti No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. He sido un cargador de esto Wow, eso Gracias, mi amor Uy Ya tengo suficiente para recargarme vida completa De hecho, si vas Estaría rico unas palomitas, ahorita las ganas Se me antojo algo así como para picar Deja de sacar los dientes Me caga que saque los dientes Si cuando saque los dientes No le puedo hacer nada y solo puedo correr O sea, ¿quién diría que este es mi segundo Resident Evil del canal? O sea No sé por qué, pero tengo el sentimiento de que ya he hecho más O sea, porque hubo una época donde me ¡No, imbécil, Leon! No tenías por qué saltar Güey, me mata risa, ando viéndote a ti Y a Volker al mismo tiempo mientras pita un cuadro y cero Ay, ¿qué anda haciendo, Volker? Au Ya nos hace falta una colabo Ya nos hace falta una colabo ¡No mames! ¡Tanto trabajo para nada! ¡Tanto trabajo para nada! ¡Ay, nanita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Va a su caso? ¿Cuándo Fall Guys? ¡Uy! Estaría chido hacer uno de Fall Guys un día Ya llegando a Quats Estaría chido que hiciéramos uno de Fall Guys Tú, Volker Eh, Choco y yo Oye, güey ¿Todavía tienes en venta el arma superpoderosa Que me permite matarlo de un putazo? Ok, vamos a darle Vamos a darle dos intentos Vamos a darle dos intentos O sea, dos intentos más Porque estoy casi seguro que está a punto de matarlo Sí, 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 pelea ¡Vamos a salir! ¡Todo todo! ¡Vamos a salir! Uy Casi muero por jugar a albergues Siento que fácilmente Que lo peorcito de este juego Es este jefe No está mal diseñado Solamente que no Sí, sí, sí Baja la cabeza No Voy para abajo Ese estuvo cerca ¿Sí? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se va a hacer? Te voy a dar una coquillita, papá Uy, sí es cierto Sí tengo esa O sea, ¿es en serio? He fallado todos los tiros Con un rifle de precisión Ok Voy a dejar de disparar Este con el rifle ¡Ese! ¡No! ¡Mames! Ok Un intento más Si no, ya va a su casa Ahorita tomás Y si no, ya va a su casa ¡Abrete sésamo! ¡Hola Lord Farquad! Es que siempre que hagas ataque Simplemente Si van a jugar Fall Guys Y se invitan ¡Estaría chido! Tengo que volver a Tengo que volver a checar Si mi capturador Está funcionando al 100 Pero si mi capturador Está jugando al 100 O sea, podemos jugar allá Y desde Discord Uy, gracias Ok ¿Sobreviví porque me golpeó? Fuiste avaricioso Y tu avaricia Te costará caro Me mata de risa Ambas voces Con vida O sea, mi voz normal Cuando estoy quejando O cuando le hago voz A Leon Te salvaste bien, cabrón ¡Ya sé! ¡Uf! Ok Entonces recojamos todo Vamos a ver Que hay aquí Al final del túnel Me sorprende mucho El hecho de que Es la segunda vez Que voy a utilizar El título Tentacle Tentáculos En un video De De YouTube Para dos series Completamente diferentes Que de hecho Están Saliendo al mismo tiempo Que son Este y Death Space De hecho Lo chingón Es que ahorita Que ya está en el Game Pass Probablemente El siguiente juego Que tengo pensado jugar Es Persona 5 Y un juego Que estuve esperando Por muchísimo tiempo Y ahora estoy feliz De que esté Que es el El Immortal Phoenix Rising Por lo que sé Es básicamente Como Zelda Pero Con griegos Y se marchó Y a su barco Le llamó Libertad Y a Salazar Le cargó La Verde El truco Simplemente Era usar Un revólver Así que chicos Si tienen cualquier Problema en su vida Utilicen un revólver Entra cuchillo Salen las tripas Así es como Funcionan Las empresas Japonesas Ando muy simple En este momento O sea Ando muy simple Oye Muere No entiendo Por qué La serpiente Deja un huevo De gallina Claros explosivos Deberíamos recargar Todas nuestras armas Justamente abajo Del castillo Donde nadie Llegaría Pues este Changarrito Si ¿Cuál es el problema? Tengo tindas extrañas Extranjero Justo me estaba preguntando ¿No había serpientes Escondidas? Algunas Este Comprar O sea Realmente No tiene nada Que me llame Mucho la atención La potencia Fue más allá Límite Del arma Striker Potencia Si Placidad de recarga No me alcanza Para el rifle Me alcanza algo No Para TMP La potencia Si Yo creo que ya Con eso Pues de todos Vamos aquí Creo que se acaba El capítulo ¿No? O sea Juraría que ya No tengo otra pelea ¿Necesitas que le lleve A algún sitio Guapo? Solamente Al placer Pues yo creo que es Buen momento Para dejarlo Se queda un poquito Cortito Ya sé Ya sé Ya sé Pero pues de todos Nos vamos a ver mañana Mañana terminamos El juego de Insight Y si se queda corto Probamos alguno nuevo ¡Ah! Mi espalda Este Ay Dios Pero Tengo Tengo Una cita pendiente En este momento Así que Empezaríamos el Último nivel Del Resident Evil 4 Ya a partir de Probablemente Dentro de la Dentro de dos semanitas Así que chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye Bueno de hecho es que todavía Nos faltan bastantes cosas Porque está la historia Todavía de ella Está todavía la historia De Krauser O sea realmente Todavía nos quedan cosas Por hacer en esta madre Mujeres Mujeres me cagan Lamento traerte malas noticias Pero Salazar ha muerto Eso parece No Eso tiene la voz De AMLO ¿Por qué no te rindes De Kaka? Es que Eso será algo muy Neoliberal De mi parte AMLO Tú sí eres una mierda Es lo que dije En los otros partidos Sufre Mi caula de tormento Que diga En el Estado de México Chicos Los quiero un chingo Nos vemos Bye